Música Bueno, gracias por la bienvenida Y si, la verdad se hizo una preparación Para lo que se iba a jugar Con la experiencia que ya se tenía de parte de la coordinación Y si, se trabajó primero ahí en el Senar de Margarita Muchos doble turno, muchos trabajos específicos Nosotros llegábamos y necesitábamos conocer bien al grupo Y estuvimos muy unidos durante 15 días en Margarita Para preparar este sudamericano Y luego si, viajar a Quito Para empezar a aclimatarnos a lo que sería la altura Convivir con, como es el efecto de la altura Que los chicos convivan Y puedan manejarse mejor a la hora de volver a Quito La verdad, el equipo venía con una buena preparación Nosotros llegamos a apuntalar ciertas cosas Para el modelo de juego que tenía Ricardo Hay una gran predisposición del grupo Una gran contracción al esfuerzo Que eso es muy importante Se vio ayer con un partido complicado Donde el equipo saca un resto al final Para poder empatar Pero también eso es mucho del jugador Que tiene ganas, que quiere Que no se da por vencido Y eso nos está ayudando mucho La verdad, la mentalidad de este equipo Me está sorprendiendo mucho La verdad, le veo mucha fuerza A la hora de competir Son muy competitivos Por lo menos este grupo que estamos conociendo Son muy competitivos Luchan Tienen mucha base aeróbica La verdad Se ve que están bien preparados Están bien probados Y nosotros hoy seguimos dándole Diferentes cosas Para que puedan seguir Mejorando Y implementándolo día a día En los partidos La verdad Yo no soy mucho De hablar de esa parte Pero te puedo decir Que con la misma predisposición Que te digo Que tienen para el esfuerzo La tienen para acatar órdenes Del director técnico De los auxiliares Mía también Y eso Son una esponja Que quieren absorber Y nos lo están demostrando día a día Son muy obedientes Lo que se le pide Lo hacen Y eso es muy importante Entonces creo que Vamos creciendo Y que van Día a día Mejorando la idea de juego Que tiene el cuerpo técnico La verdad Ayer me sorprendió Cuando Antes de iniciar el partido Nosotros tuvimos que cruzar Para ir a Hacer la entrada en calor Y había demasiada gente De Venezuela Apoyando Y los jugadores Yo creo que eso lo motiva Y es un gran aliciente Para poder sacar El plus Ayer cuando el equipo Iba perdiendo Empezaron a A gritar A cantar Y creo que eso También te empuja Para poder Para poder sacar Un resultado Como el que sacamos ayer La verdad Que venimos Muy contentos Muy ilusionados Con muchas ganas Y vamos a aportar Trabajo Trabajo Y más trabajo Para 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 que el Jugador Venezolano El que nos toque a nosotros Pueda crecer Y agradecer El apoyo Que nos han dado A nosotros En llegar aquí A la federación Al profesor Batista A toda la gente Que nos ha apoyado Con mucho trabajo Eso Eso yo creo Que le vamos a aportar Después Fútbol Y los resultados Pegan el palo Y entra Pero nosotros Mucho trabajo Eso sí Que no nos quede duda Que vamos a estar trabajando Día a día Para Para aportarle Al fútbol Venezolano Y al país Como decís ¡Gracias!